En la miscelánea fiscal incluida en el paquete económico para el 2020 que se envió al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda planteó diversos cambios, sobre todo en materia de recaudación de impuestos. Hoy te presentamos 10 puntos que tienes que considerar. 1. El arrendamiento. Se propone ser obligatoria la emisión de facturas por parte del arrendador. También se establecerán juicios de arrendamiento de inmuebles en donde se obligue al arrendatario a pagar rentas vencidas. 2. Ventas por catálogo. Para facilitar el cobro del impuesto sobre la renta, en las ventas por catálogo, las empresas mayoristas deberán retener el impuesto del vendedor particular. Esta retención será sobre la ganancia, tomando en cuenta el precio de venta al minorista y el precio de venta sugerido en los catálogos. 3. El ahorro. Para el 2020 se propone elevar del actual 1.04% a 1.45% la tasa de retención por concepto de ISR para las inversiones en el sistema financiero. Dicho cobro no es sobre el interés obtenido por los ahorradores, sino sobre el capital. 4. Plataformas digitales. Todos los prestadores de servicios a través de plataformas digitales pagarán ISR mediante una retención de las plataformas. El outsourcing. Las personas morales o aquellas empresas o personas físicas con actividad empresarial que reciban servicios de subcontratación laboral estarán obligadas a ejecutar la retención del IVA. Estrategias fiscales. Los asesores fiscales estarán obligados a reportar sus estrategias contables al SAT o serán multados hasta con un millón de pesos. La reforma pretende combatir las estrategias de planeación fiscal agresiva y aumentar la recaudación en consecuencias. Bebidas. Se propone incrementar el IEPS sobre bebidas saborizadas. De acuerdo con el gobierno federal se trata de un ajuste inflacionario y se recuerda que este gravamen tiene como fin descentivar el consumo de estos productos debido al impacto negativo que tienen en la salud, aunque su consumo siga a la alza. 10. Fiscalización. Se proponen requisitos más estrictos para la obtención de la firma electrónica y se amplían las causales de cancelación de certificados de sellos digitales. Por ejemplo, cuando un contribuyente ha sido publicado en la lista definitivas del artículo 69B vinculado con operaciones inexistentes, se podría proceder a la cancelación de los sellos digitales aún sin ejercer facultades de comprobación. Así que prepárate fiscalmente para el próximo 2020 desde arrendadores de viviendas o quienes venden por catálogo o plataformas digitales a más de casa, estudiantes, todos seremos parte del escrutinio del SAT. Pero para los prestadores del gota a gota, usureros, delincuencia organizada, sindicatos mañosos, bancos, políticos corruptos y fauna nociva, el SAT no está atrás de ustedes. Así que no se preocupen. Si te gustó la información, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.